¡Suscríbete al canal! Este poder o este don, podemos salvar a una chica a la que uno de los chicos populares de la escuela le disparó. Y bueno, más o menos estamos ahí. Tenemos que ir ahora a la habitación a recoger un pendrive para dárselo a Warren. ¿Qué coño pasa con estos posters? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y esta, a Lisa. Oh, hola, Max. No. ¿Qué estás leyendo? Amor hoy o morir siempre. No digo nada. Es un bestseller. ¿Qué decir? Buen punto. Ahora, si me excusas. Jopé, qué bordes son todos, ¿no? Es que, ah, vale, que tenemos que pasar por ahí y está en medio. Oh, mira, es Max Caulfield, el selfie-ho de Blackwell. ¡Sí! Qué maldito. Incluso Mark, Mr. Jefferson, se cae por tu hipster de la mierda. ¡No! El procesador de Daguerre. No puedes niña ni decir eso. Creo que tienes que llenar tus medias. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo coger los bolsos y tirárselos ahí a los aspersores! Bueno, supongo que tendré que subir por la escalera. Oh, los aspersores. ¿Y no puedo cambiarlos? Pues es que si está en los andamios... Oh, ni idea. No, eso no es. ¿Le podría caer el cubo de pintura arriba? O sea, de arriba a la cabeza. Ay, no puedo hacer nada. Ay, ¿por qué me enseñan el cubo de pintura? Se me han enseñado el cubo de pintura por algo. Calla, calla, que estoy viendo a ver cómo joder... Mirar la pinta. No me había fijado en la pintada. Voy a mirar todo, ¿sabes? Ok, ahora, ¿dónde exactamente es el cubo de pintura? Vale. No, no, no. No, no, no. Corre, corre. Tenemos que estar mirando ahí que algo pasa. No, no, no. Corre, corre. Tenemos que estar mirando ahí que algo pasa. No entiendo. ¿No podemos saltar? Es que te has perdido más. No pasa nada. Cuando van a desbl subir... ¿ liquor? No queda nada. F местario paraouvrratar. Yo digo que no suba! ¿Qué hago? Es que no me deja hacer nada. Vale, vale, ya entiendo. açık. Vale, ¿y por qué no la usas más? Pues úsala. No entiendo por qué no la usa. ¿No me deja hacer nada más aquí? No pillo yo, no termino yo de pillarle este puntillo al juego, ¿eh? Me he perdido algo con eso, pero no tengo ni idea. ¿Y si voy yo antes que él? Ah, iba a hacer algo en el cubo de pintura, pero si antes me he acercado y no me he dejado hacer nada en el cubo. Vale, eso es lo que estaba mirando antes, pero es que antes me he acercado a la escalera y al cubo y no me ha dejado interactuar, por si yo he pasado el cubo. Vale, pues ahora mirad el espectáculo. Vamos así, que se vea todo. Se vea el cubito y se vea a los popus. No se puede saltar, ¿no? Para que vaya más rápido. Hay más, más. Aparte de aprender a hacer el tiempo hacia atrás, también tienes que aprender a rebobinarlo hacia adelante. Lo siento, Antipop. Es que no termino de pillar. Vale, hay que hacer algo más. ¿Qué más hay que hacer? ¡Corre! Ah, el tema de los aspersores, a lo mejor, ¿no? Ahora sí. Ahora sí que se le va a caer el tima, chaval. ¡Ahí! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ay, ¿qué ha pasado? No sé si seré una capulla de reírme Pero bueno, vamos a portarnos un bien Mr. Jefferson told me I've seen your pictures, you have a great eye Richard Avedon-esque He's one of my heroes Thanks, Max I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me You deserve a better shot Sorry about blocking you and... And the go-fuck-yourselfie No, it was mean But pretty funny Just one of those days, you know I know exactly what you mean, Victoria I'll see you later Au revoir ¿Veis? Al final hemos hecho bien Mirad que por dentro Por dentro tenía ganas de reírme Porque se lo merece Pero ¿veis? Han cambiado un poquito las cosas Y ha sido más amable y simpática con nosotros ¿A ver la pizarra? Room 217 No way in hell am I ever born here O sea, murder Murder, o sea, murder Murder Es asesino Vamos a mirar una cosa Ay, mira, tenemos nuevas páginas Personas desaparecidas Me sentí mal por Victoria Vale, es que esto es lo mismo O sea, lo mismo que ha pasado Vamos a ver lo de las fotos Ah, todo lo que voy cogiendo Que tengas un 18 cumpleaños muy especial Vale No, yo quiero ver dónde está Lo de las fotos Ah, vale Aquí, aquí era Ah, el balón Con el que estaban jugando Creo que tenía una foto Vale, vamos a ver Si encontramos tu habitación No me permitas que Vale, esto es lo de las cámaras Vale Bueno, vamos a ver si vemos Cuál es mi habitación Ah, creo que es esta, ¿no? Vale ¿Y por qué no tiene nada en la pizarra, más? Bueno, seguro que algo sé A ver, la habitación de nuestra prota Pues mola Hay galletas Mensaje de mamá Más, tu director me envió un correo En el que decía que andabas contando rumores Sobre un estudiante honorífico de Blackwell Es verdad, el director dijo que era una acusación seria Que está preocupado por ti Llámame cuando puedas, mamá Qué hijo de su madre El maldito director Qué hijo de su madre A ver, la ropa Yo creo que estará ahí, ¿no, el pen? Parece que Dana me dejó un pequeño post-it note Happy birthday Oh, feliz cumpleaños Masín Nunca olvidaremos el día en que llegaste al mundo Y cuando reíste por primera vez Fue amor a primera vista Es un día muy especial Te extrañamos Pero estamos muy orgullosos De que sigas De que sigas tus sueños Te amamos, mami y papi Qué monos Bueno, pues no Es que también no tiene sentido que Tocar A ver Que guarde el pendrive ahí en el cajón de la ropa Pero bueno, nunca se sabe Me gusta un montón de los farolillos esos Iluminados Toca bien Toca bien Buah, aquí hay muchas cosas que ver Pero yo creo que como iremos viniendo Ya las iremos viendo En la vista de la mirada Estoy mirando a través de una mirada Siempre mirando Vale De vez Un día Voy a organizar mi colección de film Posite Parece que Dana me dejó un pequeño post-it note Hola, mas Cogí prestada esa memoria para ver alguna película mientras estudios Si necesita, ven a verme a meditación Great Ahora tengo que ir a comprar el flash drive de Dana Estoy tan adicta a este sitio Mira a estas vantajas Cámara Porn Bienvenida a Cámara Porn Tu sitio favorito para avanzar Todo sobre... Vale Sistema de cámara Madre, gracias por tus apuntes de la clase de profesor Jefferson Ahora no dejaré de enviarte mensajes para agradecértelo Fue una mezcla bastante rara del show Setas, música clásica y otras cosas en esa memoria Pero si las quiere, gracias de nuevo por la ayuda Soy un científico, no una artista Vale Vamos a ver un momento de fotos y ya buscamos a Dana Vale, pues yo creo que es hora de... Ahí son fotos, ¿no? Esa es la única foto de turista que les dejaron de mí en la nube de Space Needle Eso fue un buen juego de hockey y un gran jugo Man, Cristin y Fernando estaban tan drogas en el Fremont Troll Libros de arte, reproductor ¿Abrir cajón? Max y Chloe Best friends forever ¿Quién no se dice eso más? Voy a tener que llamar a Chloe eventualmente y descubrir lo que dirá Cierto 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 más Mirar cojín Osito de peluche como no... A ver la nota Warren me dejó un mensaje con su flash drive Él es tan hermoso De índole gráfico único conflictivo Esta colección ha sido descargada con el mayor cuidado para el más exigente espectador Felicito a quien tenga semejante gusto y espero que disfrute de Holocausto Canibal y Ultra Beesens Vale, ahora sí vamos a salir Vamos a buscar la habitación de Dana Vale, pues vamos Necesitamos la memoria USB Welcome to the real drama queens of Blackwell Hey Juliette, is everything cool? Oh yes Max, I've locked Dana in the room because we're cool You are ridiculous What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend Ouch, how did you find out? Uh, why do you care? Why are you even asking me? You never talk, just zone out with your camera That's why I'm talking to you now What's my last name? Oh, no lo sé No hay nada donde lo diga Ah, bueno, da igual, vamos a contestar ¿Y si lo decimos mal? Juliette Watson Duh, I'm flattered I didn't even think you knew my name at all Of course I do Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care Nah, no puedo arruinar So, how would you find out about them? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback According to Victoria? Huh? She saw the sexted And Zachary won't answer his phone Once Dana admits it, she can go Straight to hell Max, I swear I didn't do anything Vale, vamos a volver atrás Y vamos a intentar aceptar su apellido Hey, Juliette Oh, yeah Let me out, Juliette This is so stupid She's your friend Friends don't sext with their best friend's boyfriend No, probably not Vale, Watson no es Vamos a decir Olson Juliette Juliette Olson Has dudado mucho Es lo que he dicho antes Oye, si antes he dicho Julia Watson ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Max, I swear I didn't do anything Y ahora, ¿qué hago? Leave me alone, Max Get a clue Las pruebas están en su habitación Dane is still a cheerleader at heart Igual debería ir a la habitación de... De Zachary At least that's an alarm from this century Habitación de Victoria Oh Vamos a entrar Oye, pues me gusta como la tiene Vale, tenemos que buscar una pista ¿Qué es? Oh, vale, vale Escribió mal Juliette escribió mal Sobre el club Vortex Al que pertenece Victoria ¿Poster de personas desaparecidas? Victoria es una verdadera Jefferson Y no, lo de... ¿Victoria odia a Rachel Amber This much? How insecure Qué fuerte Que está desaparecida Madre mía Sigue está obsesionada Vamos, vamos a usar Vale, o sea Le está contando ahí a Taylor Que lo de la broma Vale, ¿y cómo se lo...? Ah, vale, imprimir Buah Como te pille, flipas Eso Vale, no, vámonos Vámonos Porque como te pille Coger Sí, pero ahora A ver las fotos No, no No, no Vamos a desordenar Vámonos Vámonos ¿Por qué hay papel de Baterai? Looks like nobody won This teepee war There's nothing left But ghosts Juliet, read this Of course I'm an asshole I'm sorry, Dana You are And I hope so You really think I'd mess around With Zachary No But I get stupid jealous I owe you dinner Still love me And you do my laundry Thanks, Max You're like the Blackwell Ninja Now let's see what Zach has to say about Victoria You set me free Thank you Warren's flash drive is on my desk Vale, vamos a entrar Almost done Get the flash drive And then I'll go see Warren Hey, Dana Seriously Thanks again I can't believe Juliet locked me in my own room Real mature Victoria is not nice I don't get it She has everything And to pull that prank on a friend Just because they're in the Vortex Club Doesn't mean they're BFFs I'm in it and Victoria creeps me out Max, you're smart to be a loner here Though Warren obviously likes hanging with you He's a good guy A geek like me You saw the files in his flash drive Tons of crazy shit Films I've never even heard of And in a special folder called Max Yeah, okay I gotcha Are you blushing? Go ahead and grab the flash drive whenever This is both sad and pathetic Dana, no soy buena escribiendo Pero sentí que debía decirte esto Para que no me odiaras para siempre Sé que actúo como un tipo duro delante de todos Pero nunca actúo así contigo No soy el tipo de hombre que merece Ya viste como me asusté Si necesitas dinero, me lo sabe Logan ¿Y la pegatina? It would be a cool sticker without the words Must protect my precious So Max never has to chase it down again What? USB 2 Of course a popular cheerleader like Dana Would have a million friends It's so fascinating to get a peek Into Dana's social media world Vamos a mirar, vamos a cotillar el pen Ah, no, pero yo quiero ver la carpeta Vaya, pues no te deja ver la carpeta de Max Te has quedado la animadora Vale, pues nada, nos vamos de aquí Vale Adiós, que seco Vale, venga, vamos, vamos No, 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 no No, 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 no Es que me confundo a veces con lo de correr Y echar el tiempo hacia atrás Vale, el aparcamiento por allí, no Vamos por allí No, tenías una foto de eso ¿Tenemos que retroceder para evitar que le dé? Sí, pero... Gracias por lo de hoy, pero no somos amigas Vale Vale Ahora ella es más simpática, eh Y la pelota ¿Dónde ha caído? Ahora eso es lo que llamo instant karma Foto Mira, un logro Oh, nos faltan dos fotos Ah, creo que... Ah, creo que... Ah El colás que tenía Victoria en la habitación Yo creo que... Que igual tenía que haberlo desordenado y haber hecho foto, eh No sale nadie nuevo aquí Porque me sale la estrella Ah, es aquí Lunes Uy, porque hay un... Honesto para predecir si vas a estar embarazado, ¿no? Bueno, aquí tenéis para leerlo Si queréis lo pausáis Esto es lo mismo Yo es que ya... Es que no lo voy a leer Porque... Ay, no, 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 no No, no, no Sí, ya la ha tirado Joder, macho Es que me lío... Me lío correr con echarlo hacia atrás Ay, ya no puedo entrar Quería hacerle una foto a lo del colás La foto sí que la seguiremos teniendo, ¿no? Vale, sí, sí Vale, vamos a... So, don't think I'm blind I see everything here at Blackwell Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone ¿Purebas? You can't fool me I know everything about this school I cover the waterfront So you better figure out what side you're on Please, leave me alone Si tenemos pruebas Cuando vayamos al director Nos creerá Teníamos que haber hecho una foto de... Del otro tío, el popular Con la pistola Mejor tener la foto, ¿no? Digo yo Venga, vamos a retroceder Vamos a intervinir, a ver Vamos a intervinir, a ver ¿Por qué no te dejadla alone? Disculpe, nos This is official campus business Excuse me You shouldn't be yelling at students Or bullying Hey, hey Nobody is bullying anybody I'm doing my job No, you're not You're part of the problem, Missy Lo malo de esto es que ahora este tío no nos va a dejar en paz a nosotros. Pues nada, lo dejaremos así, aunque yo creo que la foto hubiera sido mejor, pero bueno. Aunque a partir de ahora voy a pensar un poco más en más, ¿eh? Vale, parking. Ah, mira, lo está allí. Bueno, creo que es ese, ¿no? El de la camiseta azul. Este, este de aquí. Bueno, yo creo que hemos hecho bien, aunque... Ahora vamos a ir a la drive-in. Hay uno en Newburgh, 60 miles de cerca. Estás en el momento malo, Warren. Pero entonces, ¿no? ¿Estás bien? Ha sido un día extraño. I bet. Heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. ¿Vale? Quería haber sabido. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Had I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Yeah, thanks. You had some cool shit on there, from Akira to Twilight Zone, which seems apropos today. I consider myself a pop, cultural, pirate, connoisseur. That does sound better than thief. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. I don't know if I've seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. Not at all. Sensitive is good, unless you're a pushover. You have hip taste and a quick mind. Thanks for noticing Max. The right girl will too. If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to a actual movie this week. But you seem distracted. I don't want to talk about it, but what? Ahhhh. I need to talk to somebody just to get it out of my system. Doctor Warren Graham is in the house. I want to prescribe you any meds. Tell me everything. From what we've seen in the bathroom of his power. For reals Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarre experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever. I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal. Now. Answer me, bitch. What are you talking about? I know you're new here, but don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know the Prescott's own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me. I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Take a step back, Nathan Prescott. Oh, man. You're telling me what to do? Get away from her, dude. Hey, leave him alone. No one tells me what to do. Not my parents, not the principal, or that whore in the bathroom. No puedo dejar a Warren ahí. Get out of here, punk asses. Get out of there now. Don't even try to run. Nobody. 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 Ahora viene. Ahora viene el de seguridad. Ahora. O sea, para acosar a los alumnos está en todo momento ahí al acecho. Pero para evitar un conflicto y una pelea, no, no puede salir. Me indigna. Me indigna totalmente. Os habéis dado cuenta que la chica del pelo azul, la chica punk, es Chloe, la mejor amiga años atrás de Max. Yo creo que no la había reconocido por el pelo, porque ya habéis visto en la otra foto que hemos visto en la habitación de Max, que estaba súper cambiada. ¡Guau! ¡Cómo mola! Se va poniendo súper interesante. Pero vamos a dejar ya el capítulo. Eso lo veremos en el siguiente, porque llevamos ya 36 minutillos. Eso me está haciendo un poquito largo. No quiero hacerlos tan largos, pero tampoco sé cuándo cortar, porque no puedes cortar ahí a medida de algo interesante. Y nada, espero que os esté gustando a vosotros también. Y nos vemos en el siguiente. Ya veremos la conversación entre Chloe y Max, que tendrán muchas cosas que contarse y todo eso. Y nada, lo dicho, que nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima. ¿Quién es eso? ¡Para tratar a mí y a mi mamá como a tu plato de familia! ¡Hey! ¡Llegué a Joyce fuera de esto! ¡Llegué a Joyce, como ahora! ¡Hijo de puta!